...agujeros de bala y ganchos colgados de los techos... ...recuerdan el pasado siniestro de este lugar... ...tras su fachada de taller mecánico en un barrio de Buenos Aires... ...Automotores Orleti escondió el secuestro y tortura... ...de unas 200 personas durante los años 70... ...la mayoría uruguayos pero también chilenos, cubanos, bolivianos... ...paraguayos y argentinos... ...víctimas de la represión coordinada del cono sur... ...aquí estuvieron detenidos por ejemplo... ...y la nuera del poeta argentino Juan Gelman... ...quien hace una década recuperó a su nieta... ...nacida en cautiverio en Uruguay... ...también aquí fue asesinado Carlos Santuccio... ...miembro de una familia que luchó contra la dictadura argentina... ...como relata su hermana Blanca. Luchó contra las corporaciones, luchó contra el ejército... ...luchó contra la iglesia, luchó contra todo lo oscuro... ...de nuestro, el oscurantismo que existe todavía en el país... ...y bueno y eso no se lo perdonan nunca... ...no se lo perdonará nunca a las familias Santuccio. Blanca es una de las querellantes del proceso... ...que el próximo mes de febrero celebra su última etapa... ...para juzgar a los autores de crímenes de lesa humanidad... ...cometidos contra 65 de los detenidos en automotores Orleti. El ruido de las vías del tren situados frente al lugar... ...fue un clave para descubrir esta cárcel clandestina... ...que ahora se propone como un espacio para la memoria urbana. ...de la clandestinidad... ...de la clandestinidad... ...de la clandestinidad... ¡Gracias!